Acusan a Ariana Grande de hablar mal de Selena Gomez y de Demi Lovato y se filtran supuestas pruebas. Hola que tal chicos, hoy en día es muy difícil distinguir qué es real y qué no lo es y por eso debemos de ser muy cuidadosos antes de creernos lo que vemos en redes sociales. Hace algunos días comenzaron a circular unos supuestos mensajitos directos muy cargaditos de veneno entre la cuenta de Instagram del portal PopCrateMusic y Ariana Grande. En estos presuntos mensajes se aprecia a la Dangerous Woman primero echándole tierra a Selena Gomez diciendo, su música simplemente no me agrada, para después rematar con solo está ahí por estarlo como Demi. Y cuando los de PopCrateMusic supuestamente le preguntan a Ari sobre cómo fue su encuentro con Selena en los AMAs más recientes, la diva de Siete Anillos habría respondido, no la conozco bien pero ese encuentro fue de lo más falso. Y como ya es costumbre en estos tiempos caóticos en los que vivimos, varios fans tanto de Selena como de Demi despotricaron en contra de Ariana sin primero cerciorarse de la veracidad de las supuestas capturas de pantalla. A la pobre de Ari la tacharon de ser una hipócrita y una abusadora y que según ellos ni Selena ni Demi han dicho nada mal sobre ella. Por el momento, tanto Ariana como el portal PopCrateMusic han optado por ni siquiera abordar el tema y es más, la cuenta de Twitter que divulgó estas supuestas pruebas ya fue suspendida por la plataforma. O sea, este es el típico caso de aquellos que buscan atar navajas entre divas para incitar todo un megadrama. Lo que no saben esas personitas es que ya estamos en otra era en la que las mujeres ahora nos ayudamos unas a las otras. Ya ven que hasta Taylor Swift y Katy Perry hicieron las fases y ahora solo falta a Cardi B y Nicki Minaj. Qué bueno que se dejen de tanta tiradera pero veremos si sucede en este año 2020. Así que no empiecen con sus fotomontajes baratos que aquí se los desmentimos. Pero bueno, ahora les llega el turno a ustedes de opinar. ¿Creen que Ariana Grande debería de decir algo al respecto para aclararlo bien? ¿Aquellos que sí se la creyeron? Cuéntenme aquí debajo y después hagan clic por acá para ver cómo BTS derrumbó los récords de Ariana Grande y de Taylor Swift. Suscríbanse al canal y nos vemos en ese video.